¿Qué pasa aquí, Bronset? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokebongo! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo aquí, Bronset? Atención, porque en el día de hoy os traigo un vídeo bastante hypeante, un vídeo en el cual, pues, bueno, uno... Cuando acabéis de ver el vídeo diréis, me apetece, me apetece esto, me apetece lo otro. Dime en los comentarios, ¿qué es lo que te apetece? De todo lo que voy a nombrar, que salga y qué crees que va a salir o no. Porque voy a hablaros de los posibles debuts durante el evento de Halloween. Ya sabéis, uno de los momentos más esperados en Pokémon GO del año, sin dudas, es el evento de Halloween. Todos los años tenemos el debut de varios Pokémon disfrazados, pero también el debut de algún Pokémon nuevo. Teniendo en cuenta todos los Pokémon de tipo fantasma que aún no han salido en Pokémon GO, analicemos qué posibilidades tiene cada uno de ellos de debutar en el evento de Halloween de 2023. Pero, ojo al dato, antes de entrar en los detalles con estos Pokémon fantasmas que aún no están disponibles en el juego, os traigo algo que han encontrado los mineros de datos sobre Halloween que genera bastante hype. Por lo menos a mí y seguramente a ti también. Entre las novedades de octubre, se anunció que dentro del evento de Halloween tendríamos una toma de control del Team GO Rocket. Y en cada evento de estos, tenemos también el debut de nuevos Pokémon oscuros a Pokémon GO. Bueno, atención, ¿vale? Atención, ahí lo dejo. Porque los mineros de datos han encontrado los assets de Barboach oscuro, Whiskas oscuro, Gasly oscuro, Haunter oscuro, Gengar oscuro, Drillbur oscuro y Excadril oscuro. Tremendo. Ya os voy a ir adelantando, ¿vale? Que Whiskas oscuro en Liga Super va a pegar unas castañas. ¡Qué flipas! O sea, ¡qué flipas! Gengar oscuro pasaría a ser el tercer mejor Pokémon de tipo fantasma del juego solo por detrás de Mega Gengar y Mega Baited. O sea, o sea, es una bomba de cristal y en oscuro sería una... O sea, daría unas castañas increíbles de cristal, ¿vale? Pero unas castañas tremendas. Estará tan roto que hará más daño que Giratina forma origen. Solo os digo eso. Más daño que Giratina forma origen. Además, por otro lado, Excadril oscuro en Liga Master perderá algo de bulk, ¿vale? Por ser oscuro. O sea, perderá un poco de ser el tanque, un poco tanquesito, ¿vale? Pero, ojo al dato, pasará a ganar varios matchups que antes no ganaba. Eso está muy bien. Porque ganará cosas que no ganaba y, bueno, además ya es un Pokémon que se usa muchísimo, ¿vale? Se usa contra legendarios, o sea, imaginaos. Increíble. Y en el juego en general también estará roto, ya que va a pasar a ser el tercer mejor Pokémon de tipo Acero solo por detrás de Metagross Oscuro y Metagross. O sea que... Tremendo. Dentro de los tipo Tierra también se quedarán el tercer puesto detrás de Groudon Primigenio y Garchom Oscuro. Estamos hablando de un pedazo de Pokémon. O sea, esto es de locos. O sea, yo os lo digo en serio. Esto es de locos. Cuando pongan a estos por ahí va a ser de locos. Y ahora sí, veamos los posibles Pokémon de tipo fantasma que podrían debutar en Pokémon GO. Empecemos por Córsola de Galar y su evolución, que es Córsola. Que para ser honesto veo muy posibles que continúen siendo regionales como Córsola de Yoto. ¿Vale? O sea que... No creo. Por otro lado, tenemos a Sinistee y Poltegaste, ¿vale? Que son de la región de Galar y creo que Niantic se los guardará para cuando debuten más Pokémon de la octava generación. ¿Vale? Opinión personal. También tenemos a Gribard y Holmstone que son los de la... Bueno, son de la región de Paldea y todos los rumores y leaks indican a que ellos van a ser los que debuten. Pero, os traigo una teoría sobre otro Pokémon que también podría ser tenido en cuenta. Se trata nada más y nada menos de nuestro querido Mimikyu. Sí, que Ibrons. Mimikyu. Este Pokémon de la región de Alola muy querido por todos viene haciéndose desear desde hace años. Y un dato importante es que bueno, para este Halloween The Pokémon Company anunció que habrá distribución de Mimikyu en Pokémon Escarlata y Púrpura. En el Pokémon Scarlet and Violet. Ahí está. Además, también debutará Mimikyu en Pokémon Unite el próximo 19 de octubre. No es muy loco pensar que Mimikyu también podría estar en Pokémon GO. ¿Vale? Es como, bueno, están metiéndolo por todos los lados. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a llegar también a Pokémon GO? No sé qué pensáis vosotros. A mí me fliparía. Es un Pokémon que me encanta. Veremos a ver. Veremos a ver. También tenemos a Delmice. ¿Vale? Otro Pokémon de la región de Alola menos probable está también el, bueno, un Pokémon que es la caña en el VGC, ¿vale? En los juegos originales. ¿Vale? Melenaleteo. ¿Vale? Melenaleteo. Flutermain es uno de los Pokémon paradoja de la novena generación relacionado con Misdrabus. ahí está, no sé. Estaría muy guapo, ¿vale? Porque Misdrabus sale en algún momento en el anuncio que hice el otro día, por ejemplo, es uno de los Pokémon que está ahí en portada, ¿vale? De lo que viene siendo esta investigación de pago que anunciamos. Si sale este Pokémon va a estar muy roto, os lo digo en serio, por lo menos en el juego original es la caña. También hay algunos Pokémon de Isui, como Typhlosion, Zorua, Zoroark, Vasculegion o algunos Pokémon también de octava generación como Honedge, Doublade, Aegislash, Drippy, Darkcloak o Dragapul. Sería brutal, también Dragapul. Me encantaría. Otra opción es Anilap, ¿vale? Que aunque creo que esta evolución se la guardan para un Community Day, sinceramente, ¿vale? Pero ahí está. Sería una de las opciones. También está Brambin, Branggast y, bueno, Poltigast, Sinistra. Y luego, los que definitivamente no van a aparecer porque son legendarios o ultraente, que son el Cerulej, Glacephalon, Marshadow, Necrozma, Spectre y Calyrex, que con las orbas espectrales podría estar muy roto también, ¿eh? Vosotros, sinceramente, decidme, Keibrons, decidme, ¿cuál creéis que debutará de todos los que he dicho? ¿Vale? Decídmelo en los comentarios y cuál os gustaría que debutara. Eso también me apetece, ¿vale? Eso también me apetece mucho saber. Así que, no sé, Keibrons. Hype, hype por las nubes. Espero que os haya encantado el vídeo, que reventéis el botón de likes, ¿vale? Comentad lo que os he dicho, suscripción y campanita y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo tus capturas. ¡Boss!